Hola, bienvenida, bienvenido a este microespacio radial. Presta atención, porque llega entre cuentos, con una historia para reflexionar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Silvia Beatriz Zurdo y quiero compartir con ustedes una breve reflexión de Cecilia Precioso. Vuelve a empezar. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque la traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve, vuelve a empezar. Un saludo a toda la audiencia y a la gente que hace este programa de Radio Divina Providencia. Buena semana. Gracias por su atención. Este microespacio radial de entre cuentos ha llegado a su final. Muy pronto nos volveremos a encontrar con nuevas historias para reflexionar.